Hoy me pides que regrese, tú no crees que es demasiado tarde Que ha cambiado de repente, para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar, recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad, te juro que te lavaré El 30 de febrero va el atardecer, el día que llueva de inverno Cuando el mar es seco y los más dos en tres, ese día tú y yo volveremos Cuando el mundo pare, pare, pare de girar, cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar, ese día tú y yo volveremos